Con todo y esto, bueno yo no sé si he respondido porque quisiera decir un montón de cosas más, pero con todo y esto, digamos, cuando a mí me han invitado a que compartan un poco las jornadas y me plantean que hable un poco, digamos, del territorio-cuerpo, pues yo me alegro y me emociono mucho, ¿verdad? Porque creo yo que en mi mismo comunitario una apuesta que tiene es también una propuesta política de amor, pero no es un amor patriarcal construido, sino una propuesta política de amor a nuestros pueblos y a la vida, a la defensa de la vida. Y cuando se nos plantea, por ejemplo, hoy por hoy, tal y como estamos en el mundo, en este mundo tan limitado, ¿verdad? Con toda esta reconfiguración que hay, por ejemplo, del modelo económico capitalista patriarcal, ahora en su fase neoliberal, ¿cómo lo vivimos y cómo estamos viviendo los efectos aquí, ahora, en España, en Guatemala? O sea, ¿cómo reconocer esto, por ejemplo? Y a la vez, ¿cómo imaginarnos, cómo proveernos de una vida vivible aquí? Yo creo que eso tiene que pasar a esto que nosotras llamamos ¿Cómo mover tu ishina? Ishina se llama mi hija. Pero la ishina es el despertar de tu conciencia, de tu conciencia planetaria. Yo en verdad, en verdad quisiera morir, pero yo sé que no voy a morir en un mundo nuevo. Voy a morir en un mundo donde todavía hay patriarcados, hay capitalismo, pero creo que este mundo es posible para otras generaciones en la medida que perturremos nuestras conciencias de ser y estar en relación con el cosmos, desde la particularidad mínima hasta lo comunitario, hasta lo de barrio, hasta lo de espacios territoriales más ampliados, de organizaciones, y que nos permitan reconocer esas diferencias y nuestras realidades como potencia política y como riqueza. Hemos tenido mucha competitividad histórica entre mujeres. Hemos tenido mucha competitividad histórica también entre las luchas como las hemos organizadas entre organizaciones y entre pueblos. ¿Sí? Y creo que ahí tenemos una gran rueda, una gran malla de sostenibilidad de la vida y que estamos vaciando energías para otros lados, no para que, así como trabajamos en tierra, ¿verdad? Yo miraba el agua hoy como venía, me gustaba, en una parte de un coban, que se le llama chip chip, a esa lluvia, ¿sí? ¿Verdad? Pero esa lluvia también tiene una conexión, digamos, con cómo está la fase de la luna. Si yo les pregunto a mí, por ejemplo, situémonos todas, todos aquí, no es para nada una evaluación ni un examen. Solo es, por ejemplo, preguntar, aquí, aquí, ¿dónde estamos? Recordemos, ¿dónde se levanta el sol? ¿Dónde nace el sol? ¿Me podrían señalar acá, acá? Por lo que hay aquí, 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 aquí ¿Habéis dicho que habíais, vamos, que había nacido el movimiento como una lucha por la tierra y que luego habéis añadido el cuerpo como territorio, el cuerpo que llaman? Y yo sé, también ahí habéis estado con tantas y sin tantas otras fuerzas. Y yo pregunto si cuando estáis hablando de territorio-cuerpo tiene la misma fuerza, la misma gente, la misma estructura, las mismas asociaciones, digamos, van a esa defensa del territorio-cuerpo, ¿no? Que lo digo también un poco en civil como en otros sitios, ¿no? Que las mujeres estamos en todas las luchas, pero cuando se trata de cosas que afectan más a las mujeres, ahí estamos solos las mujeres o casi solos, ¿no? Entonces, eso me importa mucho. Y como lo tenéis allí, no sé si estáis como muy organizadas y eso. A ver, yo creo que voy a tratar de contestar este breve en tres cosas. Una, por ejemplo, cuando este planteamiento se comparte en el movimiento indígena continental, nos dicen, no, hermanas. Disculpen, pero están equivocadas. Y no lo dicen mujeres, lo dicen hombres. Están equivocadas. Porque las comunidades originarias tenemos la dualidad. Y ahí se respeta la mujer y los hombres. En Bolivia, por ejemplo, han dicho el chachaguaro. ¿Sí? Quienes hayan ido a Bolivia y conocen un poco cómo se plantea desde Bolivia. Así que no, mira, se elige en una comunidad del Gilkayata, que es el líder, que es el hombre que va a guiar a la comunidad. Y automáticamente la esposa pasa también, ¿sí? A ser parte de ese liderazgo. Pero ya cuando nos juntamos con lo que tú dices, cuando ya nos juntamos con las hermanas, hay maras, por ejemplo, en este caso son hay maras. Hablamos con las hermanas, ¿cómo es esto de ser, verdad, la compañera que está ahí y también apoyando los procesos comunitarios del Gilkayata y todo? Y nos dicen, no, pues yo me acompaño de reuniones, yo voy, escucho, al final yo digo, hi, 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 y cerramos y todo. Pero ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué otras? ¿Verdad? Entonces, creo que lo que te he planteado es muy importante, porque hablar para nosotros de cómo hacemos a nosotras, hacer una reinterpretación de lo que hemos hablado como principios y valores cosmogónicos, que tienen que ver con la dualidad y la complementariedad, es algo muy importante. Porque no es solo el hecho de que las mujeres estemos ahí en cuerpos presentes, entonces ya ocupamos espacios y ya estamos incluidas, ¿verdad? sino cómo estos cuerpos aquí tienen toda una conciencia de ser y estar de la palabra del pensamiento, ¿sí? Porque en esto todavía, digamos, tenemos trabajo. Y tampoco voy a dejar de reconocer a mujeres históricas indígenas porque las hay, y muchas también, ¿sí? También tengo que reconocer a comunidades que están haciendo cosas bien interesantes. Yo, por ejemplo, que he estado compartiendo en algunas comunidades, digamos, donde se está planteando la despatriarcalización, por favor, realmente esto es, díganme qué otro país también en el mundo, con todo su sistema y tal cual, lo esté planteando, aun con las desavenencias que tengan. Ganancia política es del feminismo, que una comunidad originaria diga despatriarcalización. Y aunque le pregunto del contenido político, pareciera que no hila con lo que quisiéramos que dijera, pero la intencionalidad de nosotras es justamente jalar este hilo y a este hilo darle color y bordarlo, tejerlo, ¿sí? No en imposición, sino en reflexión. Entonces, yo creo que ahí el otro elemento tiene que ver en que no ha sido fácil para varias organizaciones, porque entonces nos cuestionan, porque, por ejemplo, hay hermanas también que han llegado a decir, amo la lucha, abrazo la lucha, estoy en la lucha, pero también dentro de la lucha estoy sufriendo acoso sexual por parte del líder indígena, ¿sí? Entonces, eso también está pasando y de eso tampoco lo hablamos. Pero también tengo que decir que cuando esta propuesta de defensa y recuperación, empezamos por el planteamiento realmente de recuperación del territorio cuerpo, por ahí empezamos, luego juntamos el territorio tierra. Pero cuando nos hemos juntado también en espacios donde hemos hablado con hombres que aperturan su sensibilidad, donde aperturan su coescucha con respeto, ¿sí? Entonces, también nos hemos encontrado con la posibilidad de dialogar y decir, por ejemplo, esta es una lucha, la relación cosmogónica no la ha establecido solo las mujeres o los hombres. Para que esto dialogue, para que esto tenga movimiento y armonización para la vida, tenemos que embajar, es una invitación. ¿Quieren entrar? Las mujeres ya estamos, desde hace un tiempo. Entonces, por ejemplo, en la Coordinadora Territorial de la Acción Comunitaria, Xinka Xanamá, se ha abrazado el planteamiento que ha habido esta comunitaria. Se ha abrazado la recuperación y defensa del territorio cuerpo-tierra. Por ejemplo, a inicios de este año se han incrementado los femicidios en la montaña, porque se ha incrementado el narcotráfico, el crimen organizado. Nosotros hemos sacado una declaración así urgente, ¿verdad? Y a nivel de la Coordinadora hemos dicho que es la Coordinadora que salimos a la calle con todas las manifestaciones de miles de personas defendiendo el territorio contra las 31 licencias de minería de metales que atraviesan la montaña. Y esta misma Coordinadora es la Coordinadora que hoy también, con mujeres, hombres, juventud también, estamos saliendo a la calle a decir no a las violencias.